hace un rato mencionabas que había un par de veces que hacen phishing con con esto esto ya también de nuevo es medio cómo funciona el tema es tan es el típico phishing que siempre que todos conocemos que le están mandando un mail o hay algo más una falla en un smart contract que te permite ahí hacer cómo funciona ahí está hay una falla en un smart contract que te permite hacerlo y si quieres podemos ir ahora a darlo porque es uno de los ejemplos me encanta el run latest ball porque en las últimas tres semanas hubo como tres así que vamos al último donde se me abre su twitter también si no creo que sí es el twitter sí el bank status bantec este no el del run exactamente si querés abrirte el la primera imagen a ver los tokens en líneas generales todos los tokens que los cuales llamamos irc 20 rc 20 cumplen una especificación en la cual vos para para que un contrato gaste tu token o le tenés que dar permiso cuando 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 mandan el 10 punto origen eso es una variación de los variables de la ebm digamos que lo que hace es le da permiso a la persona que está mandando la primera transacción de ejecutar ese o mejor dicho pero está haciendo una llamada la función interna transfer que lo que hace es agarra la el adres de 10 punto origen que es el adres que genera una transacción básicamente cuando en realidad debería ser utilizada message punto sender por cómo funcionan la ebm digamos y esto ya es algo conocido en la comunidad de seguridad y en lo que resulta todo esto es que un contrato no necesita aprobación para gastar tus fondos de este token por lo tanto si vos llamas a cualquier contrato que no conozcas o que en el fondo esté transfiriendo tus tokens en este caso se llaman run te despediste de estos contratos te despediste de los tokens también de que bueno lo que hicieron el ataque que hicieron fue le mandaron un montón a un montón de gente le dropearon un token y básicamente cuando hacían una transacción llamando ese contrato le robaban los tokens de run básicamente o sea que es como una es el phishing 2.0 se podría decir pero está sí pero está permitido por un por una por una falla en el contacto claro está bien muy muy interesante esto y veo también que es literalmente un un mundo nuevo es es muchísima información y muchísimas cosas que están muy interesantes y están están buenas para para seguir aprendiendo algún otro va que algún otro va que quiera recomendarnos o si querés ahora vamos con uno bien difícil así nos sacamos la gana porque esos serán re fáciles para vos vamos con uno bien difícil que vamos con el último que creo que es el que más llama la atención el 800k si no lo voy a explicar en detalle porque me parece que va a ser que requiere un montón de conocimiento previo pero lo voy a explicar más o menos para que se entienda básicamente ya lo que lo empezamos a ver a partir de ahora son un montón de aplicaciones o smart contracts comunicándose entre ellos y utilizándose para generar distintas distintas funcionalidades digamos lo que estaba pasando básicamente es que este pay protocol estaba utilizando una estaba llamando un contrato de una forma insegura si permitiendo que una persona pudiera hacer una hacer una transacción de cambio de assets digamos sin ningún tipo de protección en cuanto a lo que llamamos slippage que bueno ahí ya entran un poquito un juego otra o sea los slippage es una que es una variable que se utiliza en los decentralized exchanges como uniswap que quizás alguno lo escuchó nombrar y básicamente lo que lo que denota eso es que cuando vos estás mandando un una transacción a la blockchain vos estás viendo un estado actual de la blockchain es decir si yo quiero cambiar DAI por Ethereum por ejemplo DAI es un stablecoin para el que no sabe yo cuando estoy viendo la interfaz web de uniswap estoy viendo el precio actual lo que pasa es que yo voy a mandar una transacción y en el medio que esa transacción llega terminada el precio actual que yo estoy viendo en la en la página web puede cambiar entonces lo que como met como método de seguridad para que vos puedas determinar bajo qué condiciones querés hacer esa transacción o no existe este parámetro de slippage que puede ser yo puede ser un 0% que significaría yo únicamente quiero que esta transacción se ejecute si el precio no cambió o puede ser un 100% mentira o sea puede ser cualquier valor dentro de ese rango no pero el 100% sería quiero hacer la transacción cambie lo que cambia el precio del asset en el medio y básicamente este pay protocol estaba haciendo estaba haciendo esto y bueno mediante todo un proceso o sea no sólo no sólo estaba haciendo eso sino que el exploit es un poco más complejo pero en definitiva el la forma en la cual se puede explotar es así es llamando ese contrato o utilizando esa función que este pay protocol está implementando mal y bueno bien pagado digo bien pagado esos 800k porque en ese momento había como un millón de un millón de dólares de este a 2 en el protocolo este que vemos o sea que literalmente el chabón hubiera se hubiera choreado mínimo un millón sí sí mínimo así que bueno bien por el bien por el antihunter ahí eligiendo la buena la buena postura de decirlo legalmente y de hacer un buen acto de un buen acto hacia los usuarios que estaban estequeados en fail claro o sea estaba llamando a un precio establecido menor de lo que estaba era eso más o menos sí se manipula un poco el precio en el exploit se manipula un poco el precio porque bueno hay distintas posibilidades para hacer eso que no vamos a entrar ahora porque es todo otro tema pero sí básicamente manipula el precio y entonces hace que el que fe y protocol venda en un precio que no es el real digamos y entonces puede extraer esa ventaja bien bueno dentro del poco conocimiento que tengo lo entendí así que bien ahí